Y presta atención porque la electrificadora de Santander informó que más de 60 barrios de Bucaramanga y Florida Blanca tendrán cortes temporales en el servicio de la luz desde este viernes hasta el domingo. Los puntos más afectados serán el norte de Bucaramanga, los alrededores del centro comercial Cacique, Conucos y en Florida Blanca los barrios Villabel y Ciudad Valencia. Estas interrupciones en la energía se deben a trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas. ¡Gracias!